El Salvador, a cargo de la presidencia temporal de la CELAC, plantea una cumbre con la Unión Europea centrada en el cambio climático, el multilateralismo y el libre comercio, todos ellos temas a los que el gobierno de Donald Trump pone objeciones. Es por eso que la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grispan, dio un paso adelante y pidió a la Unión Europea cerrar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur frente a las tendencias proteccionistas de la nueva administración estadounidense. Grispan sostuvo en Bruselas reuniones en el Parlamento Europeo de cara a la alianza estratégica entre Europa y América Latina, temas que precisamente aseguró estarán muy presentes en la próxima cumbre de la Unión Europea y la CELAC que se celebrará en San Salvador en octubre. En la agenda de la CELAC está actualizar el acuerdo integral entre la Unión Europea y México y comenzar el mismo proceso con Chile, avanzando también en negociaciones del acuerdo de asociación de la Unión Europea con el Mercosur.